Me obligates a buscar Refugio en otros brazos Me enseñaste a ver el mundo de otro color Y aunque digas que por mí estás sufriendo No mereces ni castigo ni perdón Ya mis noches se han ido con el viento Y mis días se han ido con el sol Y quizás mañana será muy tarde Tiene dueño ya mi corazón Refúgiame, refúgiame en tus brazos Fueron gritos que nunca se escuchó Refúgiame, refúgiame en tus brazos Te pedía con pena y con dolor Y de nada sirvieron mis ruegos Poco a poco mi amor se murió Yo obligado con pena infinita busqué y encontré Refugio de amor Refúgiame, refúgiame en tus brazos Fueron gritos que nunca se escuchó Refúgiame, refúgiame en tus brazos Te pedía con pena y con dolor Cariño, refúgiame en tus brazos Me obligaste a buscar Refúgio en tus brazos Me enseñaste a ver el mundo de otro color Y aunque digas que por mí estás sufriendo No mereces ni castigo ni perdón Ya mis noches se han ido con el viento Y mis días se han ido con el sol Y quizás mañana será muy tarde Tiene dueño ya mi corazón Refúgiame, refúgiame en tus brazos Fueron gritos que nunca se escuchó Refúgiame, refúgiame en tus brazos Te pedía con pena y con dolor Y de nada sirvieron mis ruegos Poco a poco mi amor se murió Yo obligado con pena infinita busqué y encontré Refugio de amor 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 Refugio de amor